Ya estamos, como dije el otro día, están las cartas puestas en la mesa y ahora el que haga mejor las cosas es el que va a llevar el primer triunfo, ¿no? Bueno, ¿qué saben este rival? ¿Cómo juega? Y obviamente, ¿cómo van a justamente poner ustedes las cartas sobre la mesa para jugar este primer enfrentamiento? Y nosotros vamos a tratar de contrarrestar las individualidades que ellos tienen, cortarle los circuitos para que no llegue el balón a los mejores jugadores de ellos, y bueno, que tomen opciones que nosotros queremos que tomen. Nuevo refuerzo para vos hace poco, ¿qué va a estar ahora para el plantel? Sí, Matías Bernardini se tomó la semana pasada, en cambio por Luis Araujo que tuvo problemas de salud, y bueno, Matías yo ya lo conozco, estuve en hispanoamericano, pero no tardó en acoplarse al sistema del equipo, a lo que queremos defensivamente, así que estoy contento con su llegada también. Consultante, ¿ya salió todo ese fervor después de haber ganado justamente esta Supercopa, pero también se está trabajando para lo que será ya el también debut en la Liga Sudamericana? Sí, la alegría o el festejo ya terminó hace rato, nosotros como cuerpo técnico sí estamos preparando los partidos de la Sudamericana, pero el mensaje al equipo es que nos enfocamos en este partido, que hoy es el más importante, o mañana va a ser el más importante, pero sí estuvimos trabajando como cuerpo técnico en rivales del torneo de la semana que viene. Esteban, llegaste a un equipo que era campeón, y que ahora en este momento pudiste ganar este partido tan importante, ¿la vara quedó muy alta y con mucha expectativa para lo que será ya todo este gran curso de la Liga Argentina? Depende de quién ponga la vara, nosotros no queremos que por un partido se nos ponga un techo, sí no queremos bajar el nivel, pero es difícil a veces mantener también, así que hoy el equipo de Salta Vázquez no tiene el mismo objetivo que el año pasado, hoy el primer objetivo no es ascender, sino identificarse con la gente y tratar de llegar lo más lejos posible, y el trabajo que hagamos nos va a dar la mejor educación, a partir de ahí vamos a ver para qué estamos. ¿Un mensaje para la gente? Que mañana nos acompañen en DELMI, la entrada va a ser un alimento no padecedero, así que no va a haber venta de entrada, no va a haber puntos de entrega como se hace a veces en los colegios, el que quiera ir a ver el partido con un alimento no padecedero va a entrar gratis, y va a poder colaborar también con alguna institución, dos o tres, dependiendo de la cantidad de alimento que se recabe. Ya tuvimos el primer partido contra Platense, bueno, ahora viene uno de los más importantes, lo que va a ser el primer partido inaugural contra Barrio Parque, un desafío importante, un partido que va a ser un partido muy duro, ya que nos enfrentamos a un equipo que viene encabezando los que son las ligas argentinas de los últimos años, así que nada, todo preparado, todo listo para la fiesta de mañana. ¿Ya se fue la alegría, ese fervor después de haber ganado este partido con la Platense? Sí, ya muchas veces lo que tiene este deporte es que terminaste de jugar un partido, ya tenés que pensar en el próximo, pero bueno, ya tenemos el partido con Barrio Parque, y al otro día estamos saliendo de viaje de nuevo a Colombia, lo que va a ser la Liga Sudamericana, y bueno, disfrutando más que nada. ¿Cómo se puede mantener el foco? Porque está claro que este primer partido es muy importante, porque es el debut, pero también tienen dentro de poco este partido de Liga Sudamericana, que también viene con mucha ansia, y para un jugador como vos también, que inicie sus primeros pasos en el básquet, también agarra esa ansiedad, ¿no? Totalmente, totalmente, hay un poco de ansiedad, nos vamos preparando para eso, creo que la parte técnica hace lo necesario para que no nos superen las circunstancias, pero bueno, mañana, meter la cabeza primero mañana, y después pensar en los tres partidos que vamos a tener en el viaje por Colombia. ¿Mensaje para la gente que los va a ver debutar ya en el día de mañana? Invitarlo más que nada a toda la gente, invitar a todo el público de la provincia, que puedan disfrutar de lo que es el básquet de este nivel, y bueno, apoyarnos, y creo que el equipo va a dejar todo en cada partido para sentirse representado en la provincia.